Y vamos a nuestra nota del día y comentarle que si usted se había dado cuenta o había tenido esa fijación de si esta tabla periódica de los elementos, esta que conocemos en la secundaria, en las asignaturas de física y química, pues no tiene todas las letras del alfabeto. Bueno, pues aquí se lo comentamos. ¿Quién no ha tenido que lidiar con el tedio de aprenderse la tabla periódica de los elementos deprisa y corriendo en algún momento de sus andaduras por la educación secundaria? Por lo general, sucede así en cuanto llegas a la asignatura de física y química. Pero, ¿sabes cuál es la letra que no se hace presente? Recordar que la tabla periódica de los elementos es un arreglo sistemático de todos los elementos químicos, clasificados de acuerdo a su estructura electrónica y sus propiedades. Así resulta un recurso esencial para el cuerpo científico, en su tarea de comprender y predecir las propiedades y comportamiento de los elementos y sus compuestos. Cada símbolo químico en ella consta de una o dos letras del alfabeto, nada más y nada menos que 118 elementos. Todos ellos se distribuyen en columnas y filas siguiendo tres grandes categorías, metales, metaloides y no metales. Los símbolos de los elementos de la tabla periódica suelen ser abreviaturas basadas en su nombre en inglés, latino o alemán. Si bien, estos símbolos suelen ser letras individuales, en ocasiones se pueden usar dos letras para representar un elemento. Si usted está pensando en letras curiosas como la K o la X, ha de saber que también están presentes KR para el criptón y XE para el xenón. Entonces, usted se preguntará, ¿cuál es esa letra ausente? La única letra que no aparece en la tabla periódica de los elementos es la letra J.